Eh, hola, eh, que dice que es el domingo por la mañana, aunque vais a ver el vídeo otro día vosotros, eh, ay que voz de carajillo Bueno, nada, es mi tal, eh, hola, que ha venido el Borja de Calchiribitas Borja, hostia, va sin piernas tú, parece José Mari Vaquero después de una inflamación de piernas y de huevos Tú, pero, un poco, un poco, ay, no ha sido buena idea, eh, el pantalón corto ¿No? No Bueno, a ver, espera, espera que pongo esto bien Hostia, King Lambda Camps Bueno, a ver Pero mira que es de ser buena persona, que el chaval, mira, ahora está saliendo el sol después de que nos hayamos pegado A la sombra Hostia, ahora va a quedar como que bien, eh, pero hemos salido de casa a las 9 o'clock in the morning Bueno, yo 9 y media, que me ha pillado un aprieto y he tenido que pasar por Can Roca, por el señor lavabo Y entonces hemos salido a hacer un poco de misi Entonces hemos ido, pues, dirección Lloret de Mar No diremos hasta dónde hemos llegado Hemos ido dirección Francia Hemos salido de Barcelona hacia Francia Barcelona hacia Francia Y hemos llegado hasta donde hemos podido Y entonces, mira que es de ser buena persona ¡Eh, frena! Que el tío, ay, ay, ay Que el tío me ha dicho, así, anda que cuando no hay cámara frenas en todos los semáforos, tú, eh No, no, él frena en todos Entonces, eh, a ver Joder, con el blanco No, 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 no Subieron de orgullo Bueno, oye, Borja ¿Se puede contar cuál es tu reto deportivo esta temporada o todavía no? No, a ver mejor no ¿No? Voy echando el hígado, tío, y no Pero si te he hecho, te he visto muy bien Sí A ver, cuenta Se dice Se comenta e incluso se rumorea Que alguien me ha liado para apuntarme al Ultraman de UK Pero es todo un rumor ¿Cómo? Rumores, rumores ¿Pero quién ha sido? ¿Qué tal? Un chico ¿Sai? Sai Simon dice Simon says Bueno, no, la cosa fue muy bien Porque Espera, que pararemos aquí a contarlo Que si no, aquí estamos entorpeciendo Entorpeciendo el traje De drogas Y estupejado Mira Una estrella dama Y alguien que ha pasado una buena noche Pues Hemos salido a entrenar domingo por la mañana Salió 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 Porque el chaval se tiene que poner en forma Y Y bueno Ojo que No le faltan piernas De hecho no sé si van aquí No sé si es pernera Si es peor para aquí O manguito Pero Bueno, o para el mango Para el manguito Para el manguito Bueno, entonces A ver, va Cuenta un poco Cuenta un poco ¿Cómo se presenta esta temporada? Mi temporada en un principio A hacer Ironman Frankfurt Y era lo que yo ya tenía en mente Y digamos Concienciado En lugar de un Frankfurt Te vas a comer un buen brand Sí Entonces Por liadas varias del amigo No, no Simon Simon ha sido el compañero Sí Simon me conocía a mí por internet Supongo Simon es el director De Ultraman UK Y se ve que el año pasado Pues que participáramos allí Con Marsella Y con Borja Y con un servidor de ustedes Para servirles todo De mi cuerpo Pues Bueno Ha ido muy bien El año pasado A esta fecha No se había apuntado nadie aún Y este año Hay como 15 apuntados Ya en Ultraman UK De los cuales 13 eran españoles Sí, algo así Y Simon Como para agradecer Dijo Oye Equipo Team Team Pues os ofrezco Os ofrezco ¿No? Sí Os ofrezco Una Para que venga a correr a alguien Este año que viene Esta próxima temporada Y el marrón es para Andy Oscar goes And the brownie goes to DJ Strada Yeah DJ Strada Bueno Y entonces hoy Hemos tenido que salir A 7 grados A entrenar Porque el chaval Está ahí Yendo hasta la Magali Estás entrenando todo Yo que tenía pensado Digo Hostia Frankfurt Es un Ironman Que empieza tarde Keep it calm Hasta verano No entreno nada Se ha jodido de golpe la temporada Bueno, bueno Un agobio Pero bueno Ya es eso Tú Que si no Si no empezamos Si no te pellizcas en el culo Para empezar No empiezo Yo no arranco nunca En septiembre Next Ultraman Motherfucker In the ghetto Right here Right now Arroba Borja Estrada También no iría mal Que buscáramos una excusa chula ¿Sí? Por si aquello de agosto Ya lo vemos Que no va bien Sí ¿Qué podríamos pensar? ¿Que has muerto? Hostia Pero luego se llame Ocultar Porque esto implica la familia No sé Clases de catequesis Intensas Algo así Borja se está haciendo cura Por ejemplo Hombre, mira El lanzacuellos Te quedaría Hombre, no Que si te alzamos más ya Con los dos metros Que mides Bueno Pues nada Next Ultraman Motherfucker In the world Arroba No ¿Cómo se llama Arroba En inglés? No sé Arroba 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 Cartera Borja Estrada Pues ténganlo en cuenta Síganle en Twitter Y en Facebook Pédanle amistad ¿Aceptan la gente? Yo acepto todas Soy un tío Y ahora se me duerme el tío Si tendría que estar ¿Eh? ¡Despierta! No me hagas esta broma Que yo me creo que la pago Que hay que entre ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!